Malina Su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón ¿O acaso aquel romance que solo nos cuando se pone triste por el alcohol? Malina canta el tango con voz de sombra Malina tiene penas de cuando yo tu canción Tiene el frío del último encuentro tu canción Se hace amarga en la sal del recuerdo Solo sé si tu voz de flor de una pena Solo sé que al rubor de tus campos paleta Me siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros, como el olvido Tus labios apretados, como el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío Tu vela tiene el sal Tus cantos son criaturas abandonadas Que cruzan por el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y los dragos fantasmas de la canción Malina canta el tango con voz quebrada Malina tiene penas de cuando yo... Aplausos 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 Aplausos